Aló. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Miguel? ¿Qué tal, Emmanuel? Bien, Andrés, acá hay un tema... no tendrá a molestar acá en Slayo con los candidatos. Ellos ya están corriendo con su número y cuando han publicado una lista que han cambiado el número. No, pero escúchame, ha ido la elección y se ha evaluado de acuerdo a los requisitos que han cumplido. Entonces, cuando han venido los candidatos de Chiclayo, se han comprometido en cumplir los requisitos. Y el número uno no ha cumplido. Hay un informe que ha hecho un costo de 500 y no ha querido necesitar el mes. No, no, no es que no... No ha cumplido. Escúchame, pues. El número dos ha cumplido. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿El que cumple los premios o los sanciones? El que cumple tiene que encabezar. ¿Cómo vamos a poner a una persona que no quiere cumplir? Porque Facho lo está llamando y el señor este no ha querido contestarle, no ha querido eso y se ha reportado. ¿Entiendes? A otras personas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa argumenta en ellos? De que a ellos no les pasa nada porque sencillamente ellos si quieren cumplen, si quieren no cumplen. Y se acabó. Eso no es correcto. Y tú lo sabes. No quieren cumplir la directiva, no es problema en nosotros, hermano. Aquí, si Claudio no quiere ponerse a derecho, la gente no quiere ponerse, no es problema en nosotros, ¿sí? Yo sigo bien claro contigo y sigo bien claro con todos. Hay reglas establecidas y el que no quiere cumplir, no lo cumple. Es una voluntad de ellos, hermano. No podemos obligarlo tampoco. Entonces lo vamos a obligar. Pero tampoco ellos pueden tomar el doble partido y quieran hacer lo que quieran. ¿Me entiendes? Entonces la única forma, por ejemplo, hay una persona que viene a retirar porque no ha querido depositar nada. Entonces esa persona tiene la oportunidad de depositar y se le dice el solo porque se ha puesto que el partido ha sido muy invitado. Si él quiere participar, si no ya Facho tiene que poner otra persona. Ustedes ahí busquen otra persona que quiera cumplir y quiera ponerse a derecho. ¿Por qué te quedó? Tal vez no, no, primero, ya. No, pero te estoy diciendo que porque si quieres... Ya te he entendido, ya te he entendido. En ningún momento ningún candidato ha dicho que no va a cumplir. Nadie se ha dicho lo contrario. Nadie se ha dicho. Todos van a cumplir por pagarlo. ¿Y cuándo van a cumplir? Por eso te estoy conversando, Andrés. Te estoy conversando y estamos conversando. El día Antonio Ventura le ha dicho a Facho, porque él ha conversado con él ayer, que hoy día o mañana más tarde está cumpliendo, porque lo que iban a entregar no lo han entregado a la hora, al día de ayer, porque ayer era para que el deporte. El adelantado es 500, porque es el compromiso de todos cuando han ido a Lima y van a cumplir. Nadie se está negando que no cumplir ni desobedecer lo que ya se comprometieron. Por eso fueron a Lima a comprometer. Ellos han ido a la prensa, a los medios de comunicación, ya con su número, ya han sacado publicidad, todo eso. Entonces, ellos van a cumplir. Nadie se ha dicho que no. Entonces, lo que pasa es que si se no le ha contestado en ese momento, porque han estado reunidos, o han estado haciendo sus tareas, cumpliendo con todo lo que tienen que hacer en todo el ciclario de la región para su publicidad y todo eso. Pero por eso yo quería decirte a ti que todos van a cumplir. Pero no puedes publicar algo antes de, Facho, ¿a quién ha conversado? A nosotros, al menos a mí, ni a Paco les ha dicho nada. Facho, no ha dicho nada, es a nadie de nosotros. Él, de frente, ha llamado a los candidatos y uno ha sacado un listado. Por eso yo te decía, yo quería conversar contigo la gente para decir eso, la gente acá se ha detenido un poco a sacar más publicidad a todos los restos, porque ya variaron las cosas. Entonces, el tema está como, el tema que se va a cumplir, se va a cumplir, no es ningún problema. Yo te voy a decir, escúchame ahora. La comisión tiene plazo. Y esos plazos se ven, que si ellos, de acuerdo al informe que ha habido el despacho, porque él es el coordinador, de que ellos no quieren responder el teléfono, no quieren cumplir, no quieren hacer nada, entonces la decisión lo toma la comisión acá, de acuerdo al informe que hay. Por eso, el que depositó una parte, ya va segundo, el otro que ha hecho ya completo, va primero. El otro que no ha depositado nada, se sustente hasta que se ponga derecho y conciente el teléfono, por lo menos dígase qué cosa va a hacer, si va o no va, porque de repente no va. Ese es otro problema, que también, porque el silencio, si no colabora, no se registra en nada, de repente no va. Andrés, ¿tú crees que la gente va a ser irresponsable de ir a los medios de comunicación, a dar publicidad, a estar en el table, a hacer todo el trabajo para que voten por ellos y decir que no van a cumplir? ¿Tú crees que van a ser tan irresponsables? Justamente, para eso está el teléfono, para eso están los teléfonos. Han conversado, Andrés, yo te estoy diciendo que han conversado con Facho, les han dicho ellos a Facho, el de Ferreñafe ya le ha dicho a Facho cómo va a ser el pago, les ha dicho que va a cumplir, y que tiene que hacer esto, 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 y él dijo sí, voy a hacerlo. Ya ha conversado con Facho, y Facho realmente es un irresponsable, porque ni siquiera informa. ¿A quién tiene que informar? ¿O a quién tiene que decirle? No dice a nadie. Mira, mira, José, el tema es concreto, hermano, aquí, si ellos no punten, sencillamente la lista va. Si ellos punten, no podrán arreglar las cosas. O sea, aquí, el tema es concreto. Ellos tienen toda la oportunidad de llamarlo ahorita a Facho, ponerte de acuerdo, y Facho hago un informe y te acabo. Si no lo van a hacer, ya es problema de ellos. Nosotros, aquí tomamos la decisión de cuáles los informes que hay del coordinador. Yo llámelo a Facho y que ellos vean cuáles, que colaboren, con sus requisitos que cumplan. Andrés, la posición del número uno no es el número uno de la persona. La posición del número dos no es el número dos. Eso ya se conversó, ya se designó, ya están acá haciéndose el trabajo, pero tampoco no puedes tomar una decisión. No puedes, Andrés, es que así no se... Tú sabes que el tema económico cualquiera se va a cumplir. El tema económico sí se va a hacer. Tú no me puedes decir que es tema económico porque cumple, pero que eso es manejable, Andrés. Tú lo sabes muy bien. No, Andrés, no me digas que se pongan a derecho. Porque el tema es que está la gente ahí. Pero no cumplen pues, hermano. No cumplen y encima de eso no. Por eso que convierten con Facho ahorita, que lo llame y coordinen. Y coordinen ahorita, porque no quieren conversar con él, ya no quieren conversar. Y entonces, sí, convierten ahorita. Andrés, ¿cómo no han conversado? Si ayer se está pidiendo a Facho con Antonio Ventura. ¿Cómo es que no quiere conversar? ¿Facho que no le dé su reporte a ustedes? Es diferente. Yo te estoy llamando porque yo estoy viendo el tema también. Por eso pues, no están cumpliendo, no te están llamando. Aquí eso se va a dar por resultados. Ya, se va a dar por resultados. Aquí sencillamente lo que tienes que hacer es seguir a hablar con Facho y que Facho haya el informe. Ya se pusieron a derecho y ya están correctamente. ¿Se acabe? ¿Ya es malo? Listo. Llamamos así. Llamamos así.